Realmente doy gracias a Dios, bendito sea nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Hijo, Hijo ponegénito Jesucristo. Y doy gracias, bendito sea Dios, que este señor, que es doctor Ángel Breña, por los productos, por este maravilloso producto que ha elaborado. Y yo verdaderamente estaba para operarme, marca paso me van a ponerme hace dos años atrás. He tomado muchos productos, mientras que yo tomaba, estaba muy bien, pero cuando no tomaba, vuelta me decaía. Entonces el doctor me dijo, en una oportunidad me interné, por emergencia mis hijos me llevan. Entonces me dice, tenés que internarte porque te van a poner marca paso. Entonces yo verdaderamente me sentí muy mal porque pocos viven con marca paso. Y rechacé todas esas cosas, yo por emergencia me escapé del hospital, de invitarte, de acá, del seguro social. Me escapé, casi mis hijos me han pegado porque, ¿por qué me estoy contradiciendo contra el doctor? Tenían que ponerme marca paso, cada cinco años me van a cambiarme. Pero desde el momento yo doy gracias al hermano, el de Bran, que me ha visitado. Me ha dejado así los dos packs y comencé a tomar yo mismo primero, para ver si verdaderamente es como igualito como otros productos. Entonces tomé, tomé, tomé todos los días, aún un poquito más echando. Y me estoy sintiendo bien poco a poco, ahora me estoy sintiendo más mejor. ¿Qué tomó? Semana pasada, el pack, el pack, el doctor lo que dijo, el doctor, el clorodomagnesio y bicarbonato sodio, el colágeno. Ocho cucharitas y dos, dos cada uno he estado tomando, pero como yo he llegado a saber, uno, uno cada uno estoy tomando. Pero después me fui a visitar de nuevamente al doctor, semana pasada, y me dice que ya no va a ser necesario que me pongan marca paso. Entonces ya, ahorita, de nuevamente me están chequeando, ¿por qué estoy mejorándome? Entonces yo no le digo al doctor que esto estoy tomando, si me están dando las pastillas, las aspirinas, todas esas cositas, estás tomando así, nada más le estoy diciendo. Pero quiero sentirme seguro el médico de nuevamente me está chequeándome. Entonces yo verdaderamente estoy agradecido, bendito sea Dios, que este doctor que ha dado esa elaboración, esa sabiduría, esa inteligencia de parte de Dios, para que muchas personas se vayan mejorándose poco a poco. Y no solo el Perú, el mundo entero se va mejorando. Ahora con lleno de mi fuerza, recién estoy hablando a la gente, porque yo todavía tenía que asegurarme en mí mismo. Y si no me aseguraba yo en mí mismo, no podía a nadie hablar, siempre con tranquilizante y con tranquilizante estaba. Pero ahorita recién estoy traiendo gente, estoy hablando gente, con mi propio testimonio. Muchas gracias, Dios le bendiga.